CANTANTE RELATIVO MIRAR FURTIVAMENTE CON CONFIANZA DIFERENCIA CORTE DE PELO YA PUREZA JURAMENTO ESTRECHAMENTE PERÍODO SORPRENDENTES PRODUCE CONSERVAR EN VINAGRE PICLE ADOPTAR ADOPT COMPORTAMIENTO BEHAVIER JUEZ JUDGE DESVERGONZADO SHAMELESS GALAXIA GALAXY PÚBLICO PUBLIC MAZMORRA DUNGEON CONDUCTA CONDUCT OTOÑO FALL MIRADA GAYS ÚLTIMO LATER PASO STEP PERTURBADOR DISTURBING PARA CAMINAR WALKING CONSTRUIR BUILD PERDONAR FORGIVE CIENCIA SCIENCE ASCENSOR ELEVATOR PRINCIPAL REFINAR REFINE ESCLAVITUD ESCLAVITUD SLAVERY MASCULINO MALE VELOCIDA SPEED MORETON BRUCE PRESTIGIO PRESTIGE MEMORIA MEMORY ASPECTO ASPECT FUNCIÓN FUNCTION PERSECUCIÓN CHASE COLEGIO SCHOOL HERMOSO HANDSOME ALIENTO BREATH SANGRIENTO BLOODY BECERRO CALL BREVE BRIEF FRANCO FRANK CENTÉSIMO HUNDREDTH BASURA GARBAGE CIRUJANO SURGEON ESTUPENDO GREAT MOTIVO SAKE MIA MILE MENDIGO PREMIO PRIZE PAVIMENTAR PAVE ESCALERA STARE MOSCA FLY PREOCUPADO WORRIED KILO KILO NEGOCIO BUSINESS CLUB CLUB ASQUEROSO DISGUSTING CAJA DE CARTÓN CARTAN CONSECUENCIA CONSEQUENCE GRAVE SOVIER MENEO WAG ENVASE WRAPPING MINORÍA MINORITY CAMISA SHIRT ESTADO STATUS LO ABURRIDO DULLNESS MÁSCARA MASK CAPITAL CAPITAL TEMA SUBJECT AMPLIAR BROADEN EDITOR EDITOR TEMPLIAR TEMPLIAR AMPLIAR TEMPLIAR 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 Gracias por ver el video.